Lo estás haciendo mal. ¡Es así! Shermie. Esto es una tontería. Creo que el beatbox es para bebés. No... no es cierto. Yo soy un hombre... No estoy segura de eso. Pero deberías empezar a pensar en tu futuro. ¿Y qué hay de ti, Princesa Zip? ¿Cuáles son tus metas? La Princesa Zip tiene una mente simple. ¡El Guardián Chiclebola ha vuelto! ¡Vamos por él! ¡Trae esa roca! ¡Vualá! ¡Aquí viene! ¡Vaya! ¡Mis nudos son pésimos! ¡Sí! ¡Ya te vi! Oye, Sherm, ¿ya viste esto? No. Parece que el Guardián desenterró algo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Es precioso! Llevémoslo a casa y aprenderé de él con mi cerebro. Tú y tu cerebro. En una isla tropical, en una isla tropical. Se ve tan viejo, Beth. ¿De quién crees que es? ¿O era? Pues no tiene ninguna marca ni nada. Debemos buscar al Rey de U y preguntarle. ¿Qué? ¡Beth! ¡El Rey de U es solo un mito! ¡Por favor, Beth! También pensaba eso. Pero estuve investigando en la biblioteca. ¡No! ¡La biblioteca no! ¡No puedes obligarme! Sherm, aquí tengo el libro. Y ya lo revisé. Realeza de U por la Princesa T. ¡Oh! Se supone que vivió en una cueva en la cima del Monte Kragdor. ¿En serio? Ajá. Y se supone que ha vivido por siempre. ¡Rápido, Beth! ¡Camina, camina, camina! ¡Rápido, Beth! ¡Camina, camina, camina! ¡Lo logré! ¡Lo encontré! ¡El Rey de U! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Los he estado esperando! Porque tengo un radar de proximidad. Pasen, por favor. ¡Rey de U! ¡Debe ser rico! Sí, no me va mal. Seguro que están sedientos después de su jornada. ¡Ups! ¡Esto es una completa locura! ¡Es una locura! Por favor, ten cuidado con... ¡Lo siento, señor! ¡Mi gran pie! ¡Oye, Beth! ¡Mira, soy una princesa! ¡Shermy! Creo que está bien. ¡Ten cuidado! ¡Esto no es nuestro! ¡Ups! ¡Ups! Bueno, sí. ¡Adiós! ¡No, no! ¡Diviértanse del otro lado de la puerta! Pero, estamos aquí para preguntarle algo. ¡No se preocupen por eso! ¡Por favor, váyanse! ¿Usted reconoce esto? Sí, le pertenecía a mi mejor amigo, Fred. ¡Fred! No, 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 Fred. Su nombre era... ¡Phil! Era un héroe increíble y estuvo ahí hasta el final. ¿Ustedes conocen la Gran Guerra del Chicle? No. Bien, prepárense para ser realmente sorprendidos. Sorprendidos. ¡Oye! ¡Ahí están! Están más cerca. Déjame ver. Parecen... hombre normal. Betty y... Maya. ¡Fin! Oye, solo... Déjame... Pues está saliendo humo de ella. ¿Crees que estén con ellos, los Gumbaldianos? ¡No!